En una extensión de 540.81 metros y tras una inversión de 280 mil dólares provenientes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, la delegación policial de Soyapango ya cuenta con oficinas y celdas nuevas. Con estas celdas nuevas, la policía ofrece al detenido un lugar apropiado, digno y respetuoso, como ya ocurre en otras delegaciones y unidades de la Policía Nacional Civil distribuidas a lo largo de nuestro país. Agradecemos a INL, a los profesionales, a la construcción y todos aquellos que pusieron de su mano de obra para alcanzar, entre otros, todo este invaluable logro. Las nuevas instalaciones cuentan con 12 celdas. De estas, una será para reos comunes, dos celdas para mujeres y una más para detenidos por accidentes de tránsito, cada una con una capacidad de albergar a 15 personas. Yo me pregunto, ¿cuántos proyectos de este tipo se pudieron haber construido con los 14 millones de dólares, producto de las tiendas que administró el anterior ministro de Seguridad y miembro del FMLN y su exdirector de centros penales, a través de la irregular organización a su cambio? Esta obra llega en un momento importante, ya que la operatividad policial en el territorio ha dejado más de 10 mil detenciones a nivel nacional. De ahí la necesidad de este tipo de proyectos. Esta nueva y moderna infraestructura nos permitirá también disminuir aún más el hacinamiento en las bartolinas policiales, así como lo estamos haciendo en el sistema carcelario nacional. Además, las nuevas instalaciones cuentan con área de chequeo clínico, archivo y fichaje. Y queremos asegurarnos que detenidos y el personal policial tengan un ambiente seguro y digno para ellos y la población en general. Por otro lado, las nuevas instalaciones cuentan con paneles solares y un sistema de videovigilancia, tanto en el entorno como en cada una de las celdas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Allard.